Más información www.mesmerism.com Me he tropezado en muchas cosas y me he levantado. Yo vengo a retomar lo que convenció algún día. Quiero ganarle y quiero ganarle contundentemente. No tengo confianza en los jueces. No tengo confianza. Julio, cuando lo tengas a distancia, mira a tu derecha en red. Sí. Todo lo que es, todo lo que es. Yo no veo que sea un mujer invencible. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!